Cuando dejas que tu vida se descontrole por completo, a veces la mejor forma de recuperar el control es cediéndolo. No soporto despertar. Yo apenas puedo pararme de la cama. Pataleo e intento empujarme con mi bastón. Porque me cuesta mucho con los hombros, debo usar los brazos. Mamá. ¿Sí? ¿Me preparas la ducha, mamá? Claro. Gracias. Me siento en una cárcel. Soy prisionera de esta grasa. Soy prisionera de lo que me he hecho. Bien, Kirsten, todo listo. Gracias. Detesto tener que ducharme. Porque solo levantarme me duele mucho. No hay articulaciones en mis caderas, es hueso contra hueso. Mis rodillas se encuentran igual. Me siento miserable cada día, cada momento, de cada minuto, de cada segundo. Casi siempre siento que mi corazón explotará, siento que tendré un infarto cardíaco. Cada vez me baño menos, porque me da miedo caerme. Es demasiado ajetreo y me duele hacerlo. No puedo aguantar mucho tiempo. No puedo aguantar mucho tiempo. Esto es horrible. Vamos, mamá. Sí, ya voy. Necesito que muevas la silla. Un minuto. Mamá. Ya voy, amor. Tranquila. Está bien. No veo la silla y necesito sentarme. ¿No puedes ver qué? La silla, mamá. No veo la silla. Bien, tranquila. Estoy debajo de ti. Estoy acabada. Bien, más atrás. Siéntate. Estás bien, estás bien. Por favor. Ya estás bien. Calma, respira. Detesto todo lo relacionado con la ducha. Es difícil que el agua empape los lugares que debo limpiar para no oler mal. Básicamente, Kirsten necesita algún tipo de ayuda en casi todo lo que hace. Ella está perdiendo casi todo en su vida. Y me da miedo que su cuerpo se dé por vencido eventualmente. Muy bien, siéntate. Siéntate aquí. No quiero. Me siento frustrada y me enojo conmigo y entonces me descontrolo. Quiero morir. Estarás bien. Calma. Solo levántate. Llegué al punto en que no quiero hacer nada porque es demasiado difícil seguir adelante. Estarás bien. Estás bien. Me da miedo caerme. No te queda mucho. Siéntate en la esquina de tu cama. Jamás en millones de años imaginé que terminaría viviendo así. Muy bien. Detesto estas cosas en mis piernas. Todo cuelga. No puedo tocar la parte trasera de mi pierna para limpiarla. Mamá debe hacerlo. Detesto esta hernia que sobresale de mi cuerpo. Es fea y me da asco. No quiero ser esa persona que no cuida de sí misma. Nunca fui esa persona y ahora me convertí en esa persona. De pequeña era normal y lucía como cualquier otra niña en la escuela. Por fuera yo era normal, pero por dentro me sentía rechazada. Soy la hermana mayor de dos hermanos y cuando era una niña sentía que mis padres lo querían más a él que a mí. Él era más inteligente que yo y no se metía en problemas como yo. Según mi papá, nunca hice algo bueno. Nunca jamás. Mi papá es muy crítico para todo. Yo era muy estricto con Kirsten y dudo que hayamos tenido una muy buena relación porque yo siempre imponía mi palabra y eso nunca le ha gustado a ella. Nada de lo que hacía estaba bien. Nada era suficiente para él. Y yo lidié con ese rechazo comiendo porque así me sentía mejor. Kirsten tenía alrededor de 14 años cuando comenzó a pesar más de lo normal y a hacer cosas que no debía. Aunque la comida me reconfortaba, ese fue solo el comienzo de mis adicciones. Consumía drogas y fumaba marihuana, también ácido y metanfetamina. Y al mismo tiempo comía muchas cosas. Cuando tenía 15 fue cuando comencé a subir excesivamente de peso. Todos pesaban 54 y yo pesaba 77. Y mi papá no dudaba en comentarme que estaba muy subida de peso. Cosa que me hacía sentir más rechazada. Y consumía drogas y comía. Y mi familia no sabía cómo lidiar con eso. De pronto supimos que ella no terminaría la secundaria. Y a los 17 años, en cierta forma ella se independizó. Ella solo dejó nuestra casa. Creí que mi familia ya no me quería cerca. Pero cuando me fui, todo empeoró. Antes de cumplir los 18, me violaron en una fiesta. Estábamos bebiendo y probé la cocaína. No recuerdo mucho, pero muchos hombres se turnaron. Y después de eso, muchas cosas dejaron de importarme. Y seguí comiendo y tal vez comía porque pensé que así la gente se alejaría de mí, no lo sé. Me volví más adicta a las drogas. Y comencé a vivir con narcotraficantes. Ofrecí a mi cuerpo a cambio de lo que fuera. Y así me embaracé la primera vez. Nunca supe quién era el padre de Lexi. Estaba tan deprimida que seguí comiendo. Y a mis 20 años, comencé a subir aún más de peso. Pesaba más de 130 kilos. Sentí que no podía escapar de mi vida. Y me embaracé de nuevo. Y tuve a mi hijo, Nico. Todo estaba fuera de control en mi vida. Y no podía dar a mis hijos lo que sabía que ellos merecían o necesitarían. Así que dejé que mis papás los cuidaran, porque yo no podía cuidar más de ellos. Y mis padres han criado a mis hijos los últimos 10 años. Cuando pequeño, no podía ver a mi mamá muy seguido, porque ella consumía drogas y esas cosas, y no quería que la viera. Ella sabía que lo mejor para Nico y yo era que nos quedáramos con nuestros abuelos. Hacía lo que quería hacer, vagaba por las calles. Comía mucho, consumía drogas y mi peso se salió de control. Cuando cumplí 30 años, pesaba casi 230 kilogramos. Y luego, la persona con la que vivía y que me daba las drogas fue a la cárcel. Y de pronto, tuve que rehabilitarme y encontrar dónde vivir. Y mis padres me recibieron porque no tenía dónde ir y no podía cuidar de mí misma. Vivo con mis padres hace ocho meses, con mi hija y su novio. Y mi hijo de 14 años y yo compartimos un cuarto. El tiempo que he estado aquí no he consumido drogas, pero la comida es algo que no puedo evitar. No sé cuánto peso, solo sé que estoy muy gorda y que no puedo cuidar de mí misma ahora. Mamá, ¿me das mi desayuno? Claro. Mi familia hace todo por mí en mi vida diaria, todo. Mi mamá prepara mi comida, lava mi ropa y a veces ayuda a limpiarme el trasero. Soy una inválida. Gracias. Si necesitas algo, llámame. Sí. He intentado limitar su comida, pero ella quiere comer a cada hora. Y creo que a veces come tanto que le dan ganas de vomitar. Creo que como todo el tiempo. Como cuando estoy feliz, como cuando estoy triste, cuando estoy molesta, cuando estoy aburrida. Creo que la comida llena un vacío. Siento que es lo único que me queda. Porque ya no tengo amigos y no tengo drogas. Ahora solo me queda la comida. Ni siquiera sé lo que soy sin ella. Gracias. 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 Gracias.